¡Hola Cezas! Hola, bienvenidos al segundo episodio de ¿Cómo va la cuarentena? El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental, junto con Manuela Rodríguez y Diana Porras. Antes de empezar, me gustaría leer algunas estadísticas que he leído respecto a cómo ha estado la salud mental en Colombia. Según el porcentaje de personas afectadas en salud mental durante el COVID-19, según género, en Colombia son el 78% mujeres y el 68% hombres. El 37% de ellos tienen entre 18 y 29 años, el 29% tiene entre 30 y 39 años, el 20% tiene entre 40 y 49 años, el 16% tiene más de 50 años. Bueno niñas, ¿y cómo se han sentido estos días de confinamiento? Bueno Gaby, yo me he sentido bastante bien en la cuarentena, pero hay días en los que estoy muy triste y lloro mucho, pero no sé cuál es la razón. He tratado de averiguarlo y he tratado de tener muchísimo tiempo para mí, para poder sentirme mejor conmigo misma. Porque la idea es mejorar siempre. Respecto a lo que ha sido mi salud mental en esta cuarentena ha sido estable, he tenido buenos y malos momentos. Depende sobre todo de cómo estoy con mi familia, cómo me organizo y eso. Entonces hay momentos en que me angustio por el colegio o por algún trabajo que no entiendo o porque sencillamente no me despierto con buenos ánimos y me pongo a pensar en cosas que quizás no debería. Pero pues ha sido regular, he tenido los buenos y malos datos. Para mí ha sido un poco difícil la cuarentena porque en general yo sufro bastante ataques de pánico y el tener tanto tiempo libre y tanto tiempo para pensar me ha hecho tener más ataques de ansiedad y más ataques de pánico. Los empecé a experimentar en esta cuarentena y me sentí bastante mal. Pero hay días buenos, hay días en los que me siento bastante bien y pues lo importante es aprender, lo importante es aprender de todo lo que nos pasa y intentar sacarle lo bueno a todo. Anícmicamente me he sentido un poco bajoneada, la verdad no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hacer trabajos, no quiero hacer nada con respecto al colegio o cualquier otra cosa la verdad. Y bueno, llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chocotas. ¡Suscríbete al canal!